Aquí estamos con Andrea Rivero, hermana de Ani, dentro de muy pocos días, horas diría yo, se cumple el segundo aniversario del asesinato para con Ani y Rimero las salidas del boliche Stone en Capitán Bermúdez. Andrea, gusto de tenerte aquí en Canal 2 en vivo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, acá estamos. Bueno, ¿cómo preparan? Porque yo sé que cuando la familia llega a un aniversario redondo, dos años, un año, tres años, más allá de la fuerza que uno tiene, el aniversario en sí me decían algunos, bueno, el familiar es Edgardo Jiménez aquí en Baigorre, les golpea muy duro, ¿cómo están ustedes? Y es difícil, la verdad que es difícil, pero tratando de animarnos unos a otros, hay días donde mis viejos están cada vez peor y hay días donde nosotros tampoco tenemos mucho ánimo, pero tenemos una meta y es conseguir justicia para Ani, hasta ese entonces no bajar los brazos y seguir, entonces nos alentamos a levantarnos y a seguir apoyando y seguir con la, no abandonar la lucha en el pedido de justicia. ¿Qué tienen ideado para recordar a Ani en este segundo aniversario de su asesinato? ¿Cómo era ella? Con un poco de música, con tratar de dentro de todo lo difícil y lo duro que es, ponerle un poco de alegría, entusiasmo, no sé, recordarla de la mejor manera y seguir recordando que Ani no está y que es totalmente injusto que no esté y que vamos a seguir pidiendo justicia, es recordarla a ella y pedir justicia, no tenemos otro fin de este evento que vamos a estar realizando el domingo, conmemorando los dos años de la muerte de Ani. En este país, en este contexto, con esta justicia, ¿piensan que va a fallar? ¿Creen en la justicia ustedes? Sí, totalmente. Yo creo que por eso nos mantenemos y seguimos pidiendo justicia, sabemos que, si bien no es fácil y no es todo como uno quiere, tuvimos que aprender que hay muchas cosas que no suceden como nosotros queremos o como realmente deberían ser. Pero vamos a buscar las alternativas y las maneras más, que nosotros creamos que más funcionan para llegar a conseguir una verdadera justicia y que los asesinos de Ani tengan la condena que se merecen. En las últimas audiencias, la otra parte se visibilizó, se dijo acá estamos, también ellos quisieron representar algún tipo de pedido, este amedrentamiento para con ustedes, para con la justicia, para con los abogados, lo charlan en familia, los une más, los hace pensar, los hace dudar, el temor siempre paraliza. ¿Cómo juegan ustedes esto que ha pasado en las últimas etapas de las audiencias públicas? La verdad que desde la última audiencia nosotros nos quedamos con miedo, porque aparte de insultos, de gestos feos, obscenos, provocaciones, entraron unas personas dentro del tribunal, atropellarnos, empujarnos, están con una tentativa de molestar y de armar un tipo de disturbio, de un problema que nosotros nunca fue nuestra manera de movernos. Todas nuestras marchas y movilizaciones que hemos hecho siempre fueron pacíficas. Con el pedido de justicia nosotros tenemos un pedido muy claro y nuestra intención ni siquiera es ensuciarlos a ellos, ni provocarlos, ni molestar, ni ocasionar incidentes. Siempre lo que hicimos lo hicimos dentro de todo tranquilos, con una meta clara y sin ese día de la misma audiencia, la finalidad de la otra parte de ese grupo de personas que se acercó era que la audiencia no se realice. Si nosotros nos sumábamos a las provocaciones de ellos, la audiencia se cortaba, se nos estiraba un poco más. Es más, cuando entramos adentro de la sala, los abogados de ellos alegaban con argumentos tontos, digamos, que la audiencia no se podía realizar y que tenían que cortar acá y que, ¿entendés? Ellos fueron con esa mentalidad, de sabotear la audiencia y de seguir estirando para no llegar al juicio. Y la verdad que, gracias a Dios, la audiencia preliminar se realizó y el fallo fue a favor de nosotros y todo lo que presentó el abogado como el fiscal fueron aprobados en su totalidad a favor de la causa de ANI. ¿Y tiene miedo? ¿Tenés miedo? Yo me siento muy perseguida, sí. Sí, sí, nosotros estamos con miedo. No es sencillo estar hoy por hoy viendo. Veníamos tranquilos, dentro de todo sabíamos que no eran gente que uno se podía fiar o confiar y sabemos que no tienen negocios buenos, sabemos que están vinculados con el narcotráfico, sabemos un montón de cosas malas con respecto a ellos. Y sí, la verdad que nos da miedo. ¿Y el Estado crees que lo está defendiendo, que lo está protegiendo? A nosotros no. Ese mismo día de la audiencia preliminar, el abogado pidió refuerzos con servicio policial afuera, enfrente del tribunal, porque la policía que cuida al tribunal alegaba decir que ellos cuidan el tribunal, el edificio del tribunal. Lo que pasara, incidentes afuera, ellos no se hacen responsables. Entonces llamaron y pidieron al comando que manden los efectivos a ver y tratar de prevenir cualquier tipo de problema que se pueda ocasionar afuera y la verdad que dijeron que no tenían personal, que no podían abastecer y que el Estado nuevamente nos deja desprotegidos y a la deriva de que ahí en ese lugar pase cualquier cosa, porque había gente que, bueno, ¿sabés si pueden estar armados? ¿En qué estado están? ¿Cuál es la finalidad de ellos? Vimos que buenas intenciones no tienen, que pacíficamente no se van a comportar, ya lo vimos, han dado indicios a que tienen totalmente otro objetivo para con nosotros, para la confrontación de las marchas de ANI y la manifestación que ellos están haciendo hoy por hoy. Se sienten desamparados por el Estado, ¿no? Sí. No contenidos, ni defendidos. ¿Y de la sociedad? Y la sociedad yo creo que nosotros los cansamos también, pero en su momento sí tuvimos mucho apoyo, hay que decir que el Capitán Bermúdez salió... Increíble, usás una palabra, cansamos, te mataron a tu hermana, hiciste movilizaciones y decís que cansaste a la sociedad, el mundo del revés parece. Sí, 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 pero son comentarios que uno escucha. La gente dice, pero si ya están detenidos los asesinos de ANI, ¿qué más quieren? Esos son los comentarios de la propia gente que dice, Andrea, pero sí, ¿para qué? Si ya están detenidos, sí, pero en cualquier momento me los pueden largar y eso es lo que yo no quiero. Quiero que estén detenidos hasta el momento del juicio y que en el juicio reciban su condena y yo ahí descanso. Y no molesto más a nadie, ni al municipio, ni a los vecinos, porque para nosotros tampoco es algo agradable salir a la calle y pedir justicia y hacer marcha y hacer eventos ahí estar todo el tiempo, no es sencillo, no es fácil estar pegando una foto de tu hermana muerta por todo Bermúdez, ¿entendés? Pidiendo por favor que la gente se sume con el simple hecho de estar con nosotros, porque nosotros otra cosa no pedimos, es que nos acompañen y que estén con nosotros. Que sí, en su momento nos sentimos acobijados por la gente, acompañados, las marchas eran muy multitudinarias, las primeras fueron tremendas. Así que no, la verdad que dentro de todo tenemos que agradecer a la ciudad que nos apoyó. Hoy por hoy disminuyó la gente la cantidad de apoyo, pero yo creo que la gente lo sintió y que ese es el pedido. Estamos llegando al final y no porque sea el final de la lucha es menos importante, es cuanto más importante y más presión nosotros tenemos que hacer, cuanto más gente nosotros necesitamos. Así que es volver a convocar aquella cantidad de gente que en su momento se solidarizó con nosotros y estuvo, pedirles que hoy se sumen de nuevo y que nos acompañen en este evento y en las pocas actividades que nos quedan por hacer, creemos, Dios quiera y sean las últimas si ya se dé el juicio. Así que pedirle a la gente que de nuevo saque fuerzas y nos acompañe nuevamente. ¿Horario y lugar del domingo? Es en el anfiteatro de Ani, logramos poner el anfiteatro Ani Rivero, el anfiteatro que está en Capitán Mermuda ahí en el predio del ferrocarril, así que va a ser este domingo 6 a partir de las 15.30 horas. Bien, la última pregunta, cuando se establezca el juicio, no sé si en noviembre o el año próximo y llegue la lectura de los fundamentos y la condena. ¿Cree que con esa condena que la justicia dictamine, tu hermana va a descansar en paz? Es difícil, yo creo que la justicia le va a dar una condena ejemplar, yo creo que el caso de Ani no va a ser como un caso más, esperemos que no. Los asesinos van a pagar por lo que hicieron y yo creo que sí, que en su momento Ani va a descansar en paz, pero también viendo que la familia puede descansar. Gracias por venir. Gracias a ustedes.